Se concentraron temprano provenientes de diferentes provincias. Son estudiantes de universidades públicas y privadas. Llegaron atraídos por el segundo debate de la Ley de Educación Superior. Donde se plantea la creación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, una secretaría que básicamente no tiene la participación del sistema universitario. Cuando se sintieron fuertes, caminaron hasta la Asamblea Nacional. Creen que hay puntos que no han sido discutidos convenientemente y consideran que someter a votación el proyecto como está no satisfacerá a las universidades. Queremos una universidad libre, independiente y autónoma. Una delegación de profesores y estudiantes fue recibida en el Pleno de la Asamblea. Lo que queremos solicitarles es espacio para discutir en el seno de la Comisión aquello que quedó pendiente, que yo estoy seguro puede ser objeto de nuevos consensos. Expusieron brevemente lo que denominan nudos críticos, especialmente en las disposiciones generales y transitorias. La Comisión resolvió suprimir el título de especialista superior en el posgrado. Ese es un caso. El otro caso es cómo se llega a profesor principal. En suma, hay una serie de disposiciones que afectan el funcionamiento académico interno de las universidades. Los legisladores dicen que el segundo debate es el espacio ideal para incluir las observaciones que aparezcan. Pero formalmente no puede regresar el informe a la comisión. Es apenas un tema formal. No hay tercer debate. Y regresará al Pleno esa ley cuando esté, ojalá madura. José Luis Andrade, Gama Noticias. Por eso pedimos el espacio de poder.